Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Unicarnax y bienvenidos una vez más a mi canal. Como lo muy bien, bueno en el título de este video, el día de hoy les voy a estar mostrando mis favoritos del maquillaje. Así que, sin más preámbulo, empezamos. Lo primero que hago generalmente, obviamente, es ponerme mi diadema porque si no mi pelo me molesta completamente. Y lo siguiente es simplemente aplicar una crema. En este caso yo, personalmente, me gusta mucho la Nivea, ¿sí? Lo que tiene esta crema es que es muy nutritiva y no es la sosa, ¿sí? Así que me gusta mucho. Después voy a ir primero poniéndome la Cremili. Un poquito. Me la pongo en la zona T. Si ven que miro hacia arriba es porque tengo el espejo, ¿vale? Así que... Así tengo el espejo, ¿vale? Hasta eso tengo. Bueno. Una vez aplicada la cremita, lo que hago es simplemente tomar... Voy a ir guardando todo en otra bolsita. Después aplico lo que es la Garmagloss, que es lo que me recomendó la médica para lo que es el pecho y la pancita, por el tema de las estrellas. Pero he leído que es buena para las arrugas, así que lo que hago es aplicarme un poquito. en el contorno de ojo. Ahí nada más. A modo de... de contorno de ojo. Entonces lo que hago... es esto. Y nada más. Ahí está. Hay que observar bien. Bien, lo siguiente es, obviamente, a aplicar un bálsamo labial. En este caso, mi favorito es el de Agatha Ruiz de la Praga. Lo conseguí en una farmacia y no los conseguí más. O sea, no sé dónde... ¿Dónde los puedo conseguir? No los conseguí más. Literalmente, o sea, no... Me quiero morir, no los puedo abrir. Ay. Mis uñas no me permiten abrir el producto. Bueno. Puso esto, chicas. Nada. Una cosa menos por ahora. Bueno. Lo siguiente es... aplicar primer. Como primer utilizo de la marca Rimmel, Fixing Girl. Esto lo uso más que nada porque no quiero llenarme de productos. Entonces simplemente lo que hago es... echar un poco de... Nada más. Simple. Sencillo. Y... Le voy... Dando con el abaniquilio. Pa' que seque le dio. Una vez que seco, lo que hago son mis cejas. Para las cejas lo que utilizo, como ya bien saben, es... Lo pudieron ver en el video anterior. Supperware. Realmente es una marca de cosméticos que no... No es conocida, no es cara... Es de las típicas de revendedoras. Que venden productos para la cocina. Pero... Literal. Me encantó. Nada. Hago la ceja. Un poquito. Más que nada como... Lo que estoy haciendo es un maquillaje de diario. Básicamente. Simplemente. Simplemente lo que hago es... Rellenarles. Entonces hago esta línea. Ahí. Dibujo los pelitos que me faltan. Y... Voy a hacer una sola. La otra la voy a hacer por acá. Y lo que hago es tomar una sombrita. Esta no tiene marca, no tiene nada. Es una sombrita café. Así que no sé qué decirles de qué marca es. Pero sí utilizo de... Acá es donde pongo mis brochitas. Lo uso diariamente. De la marca Paris Night. La brochita para cejas. Tomo un poquito de sombra. Yo recomendaría que si tienen las cejas color castaño. Utilicen un café. Con un gris toco. Entonces eso va a mezclar el color de manera tal. Que quede más natural. Por así. Me corté las cejas todos. Pero... Sigue estando... Medio rara. Ok. Esto es muy sencillo. Termino de rellenarla. Esto ya se los había explicado. Pero bueno. Una vez más. Una vez menos. Todo suma chiquis. Todo suma. Una vez que hice esto. Aplicó Anastasia Barley Heels. Esto es un gel que me... Uy. Se rompió la tapa. ¿No? ¿No? Sí. Se me salió la tapa. Está viejo ya. Este es un gel que me gustó mucho. Lo probé una vez. Y dije... No. Voy a usar otra cosa que no sea. Así que nada. Utilizo esta. Y lo que hago es... Básicamente sellar. Y... Sequí. Hmm. Este es otro de mis favoritos. Anastasia Barley Heels. Amo como me deja las cejas bien fijas. Y no se me mueven en todo el maldito día. Es genial. Y fuera de cámara voy a hacer la otra ceja. Así continuamos. Y... Muy bien. Una vez que hice las cejitas, básicamente utilicé de la marca Huda Beauty el corrector. Que me gusta mucho porque son bien... Blanditos. Suavecitos. Humeditos. Son más manejables. Entonces... Voy a tomar una brochita X... Para corrector. Voy a tomar un poquito el corrector de mi color de piel para usarlo como primer en mi ojo. A veces no uso el corrector como primer, sino primer. Pero en este caso como no soy de usar mucho producto para el diario. Entonces... Uso un poquito correcto y... Entonces lo que hago es básicamente difuminar bien. De esta manera. Ahí. Entonces lo que hago es usarlo como primer. Entonces las sombras me quedan bien... Bien esparcidas, bien fijas al párpado. Y me es mucho más fácil trabajarlas. Aparte este corrector es bien líquido. Entonces... Bastante líquido. Entonces me gusta. Una vez que hago esto... Voy a las sombras. Para las sombras... Utilizo... Mi paleta favorita. Que es la Sultry. De Anastasia Beverly Hills. Y voy a usar... Nada. Un color muy... Muy contorno. Por así decirlo. Yo generalmente utilizo los colores que uso acá. Porque es más fácil... Es como para no quedar como que incolora. Por así decirlo. Entonces voy a usar Tweed. Sacudo el exceso. Y lo que hago es aplicarlo en la cuenca nada más. Por cierto, la brocha que estoy usando es la de la paleta, ¿vale? Nada del otro mundo. Es la de difuminar. Porque no quiero... No quiero andar usando brochas al pedo. O sea... Básicamente lo que hago es darle esa profundidad a mi ojo. Listo. Ya está. No más que eso. Lo mismo del otro lado y ya. Esto es lo que hago... Si voy a... A salir... Durante el día... Que se yo... Para ir a trabajar o... Lo que uso diario. Y la Soutry es mi paleta favorita. Así que... Más que nada porque tiene... Estos colores que les digo que... Que son bastante neutros. Y son colores que uno puede usar... Durante el diario. Entonces es como que... Ah, si necesito un color... Tengo... Y aparte tiene más colores... Obviamente que tiene más colores. Pero... Básicamente eso es lo que hago. Voy a darle un poquito de... Profundidad a mi ojo con ese color. Listo. Ya está. Nada más que eso. Entonces... Esto es lo que hago. Y... Eh... Después de esto... La brocha es la de la paleta. ¿Sí? Vuelvo a avisar. Me gusta usar delineador... Pero no delineador superior... Sino inferior. Poquito. Como que... Para darle un poquito de... De color a mi... A mi mirada nada. Lo que hago es delinear un poco... ¡Ay! Ya hice macanas. Delineo. Delineo un poquito abajo. Ahí. Y nada. Eso es todo lo que hago. Lo que tiene... Este lápiz que estoy usando... Es de la marca Maybelline. Y lo que tiene... Que me gusta mucho. Es el tono de negro. Expert Eye. By... Lo siguiente que hago... Obviamente es enchinar mis pestañas. Y el enchinador que utilizo... Es de la marca Revlon. No pueden usar el enchinador que quieran. Yo utilizo uno de marca... Porque los de marca... Nunca me han fallado. Pero pueden usar el de... Es un enchinador y... Y aplicó máscara de pestañas. Como ya saben... The Classic Volume de Maybelline... Es el rimel que no puedo parar de comprar. Porque realmente... Es muy básico. Entonces como que... Me queda la mirada más... Tranquila. Y no tan... Llena de... Drama. Es muy clásico el... El... El efecto que da. Muy normal. Muy básico. Entonces como que... Ahí me pongo. No me quedan las pestañas. Te digo... ¡Wow! Pero por lo menos le da un poquito de forma. Un poquito de volumen. Un poquito de color. Listo. Exacto. Es para el diario. Ay, ya me manché. Es para el diario tampoco. Y aplico poquito en la parte de abajo. En la parte de abajo aplico muy fácil. Si no. Me quedan como patas de araña. Porque es como muy largo. Yo sé que hay chicas que me están diciendo... ¡Malina! ¡Las tenés largas! ¿Cómo te vas a quejar? Que las tenés largas. Bueno, yo sí me quejo. Y me odian. Porque me quejo. Porque yo sí las tengo largas. Y ellas no. Yo me quejo. Denme un segundo. Un segundo nada más. Lo siguiente que utilizo es la base. En este caso utilizo Super Stay de Maybelline. Me gusta mucho esta base. Es bien curitiva. Entonces... Yo que estoy llena de manchas y grano. Es como que... Sí, me ven más cerca porque me puse más cerca. Porque se me estaba durmiendo la pierna. Pero no importa. Acá voy a poner la base. Necesito usar. Lo que tiene... Es que ya me queda poco. Entonces... No... No sale. No sale. Me queda poco. El ruidito me encanta. Ahí está. Ahí sale. Lo que tiene que comer es bien curitiva. No necesito usar tanto. Y yo tengo que comprarme. No sé hasta dónde grabó. Pero bueno. En fin. Lo que hago es... Tomar el corrector que escuda. Y ponerlo así. Ahí. Y ahí. Lo mismo del otro lado. Y ahí. ¿Por qué lo pongo así? Porque así me ayuda a dar luz. Como verán es muy muy preco. No sé qué está pasando con la cámara. Pero se me está cortando. Pero bueno. En fin. Y bueno chiquis. Como siempre. Otra vez. La cámara. La batería. Y el espacio en el teléfono. Hasta que no me den más likes. No voy a poder comprarme una cámara nueva. Bien. Les voy a mostrar más o menos. Qué es lo que... Lo que terminé haciendo. Obviamente. Habíamos quedado en la base. Que usé la Superstay de Maybelline. Utilicé los correctores de juda. Como les mostré. Y luego sellé. Fijé. Digamos. Ah. No me puse rubor. Ahora me voy a poner. Me digné a fijar todo con este... Polvo compacto. No me salió el nombre. Estoy tonta. El polvo compacto de la marca de L'Oreal. Luego. Lo que hice fueron los contornos con... Tiene un pañuelito porque se me rompió la... Creo que se mezclicó el producto. De Benefit Chic Leaders. Pero utilicé el contorno de Juli. Amo. Ese contorno. Miren lo que hice. O sea. O sea. No hay palabra. Utilicé el contorno de Juli. Y utilicé como iluminador este de Elf. De la marca Elf. Y ahora voy a tomar. Porque me olvidé. Completamente. Así que. El olvidarme. Habrá sido bueno. Ah. Labial. Utilicé. El delineador de Kylie. Y el labial de Huda. ¿Vale? En tonos nude. Estos son mis favoritos. Recuerden que este video. De los favoritos que yo uso. Me habrán visto usarlos. En cantidad de videos. Incluyendo el rubor sete. Que voy a usar ahora. Así que. Nada. Estos son los. Los. Colorcitos. Que uso. Así que nada. Este es el de. Maybelline. Velvet. Dream Velvet. De Maybelline. Bueno. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Que quizás. Mis favoritos. No son los favoritos. De otros influencers. Así como los favoritos. De otros influencers. Quizás. No son mis favoritos. Espero que les haya gustado. Ah. Recuerden que fijo todo. Con. Rimmel. Si. Bien. Espero que les haya gustado el video. Disculpenme todos los problemas técnicos. Que tengo siempre. En todos los videos. Pero lamentablemente. Soy pobre. Les mando un beso. Gigante a todas. Espero que estén sopreviendo. Adiós.